¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a el capítulo número 8 del edificio más grueso de Minecraft. Antes de empezar quiero aclarar unas cosas, estuve arreglando temas de calidad, supongo que ahora ser un poco mejor. Otras cosas que quiero contarles es que como no estuve inactivo en las otras semanas, ahora quiero subir más videos juntos. O sea, recién subí tres capítulos juntos de esta semana porque sí, porque sí, en verdad. Y bueno, lo que les quiero contar es que la serie Minecraft está teniendo un éxito bastante bueno en mi canal, para los que son los bempliqueado yo, porque generalmente lo que más visitas tienen son las guías, y lo siguen siendo, con poquito el ruido. Y bueno, lo que les voy a contar es que vamos a tratar de subir Minecraft los martes, los jueves, y este pollo se capó, y los sábados. O sea, martes, jueves y sábado. Y lunes seguro las guías como siempre, eso ya es costumbre, guías de Counter Strike. Y bueno, los otros días capaz que, no sé, por ejemplo el viernes subimos un First Look, pero más o menos para tener cierta organización en lo que va del canal, ¿no? Bueno, yo sé que les gusta mucho la serie. Y bueno, nada más, vamos a continuar. No tenía muy bien en claro lo que iba a hacer en este capítulo, así que vamos a improvisar un poco. Generalmente, cuando voy a hacer algo en los capítulos, lo pienso un poco antes, pero bueno, este no es el caso. Quería armar la M si podía ya. Quiero hacer la M amarilla y el borde rojo. Vamos a agarrar flores amarillas que nos sobran. Estuve leyendo un poco esos comentarios, me recomendaron cosas para la trampa, me recomendaron otras cositas más, consejos y más. Así que bueno, la trampa, no sé si me estoy diciendo todavía si voy a hacer la de araña o la de zombies. Creo que voy a hacer la de arañas, porque tiene mejor drop que la de zombies. Las de zombies solamente dan carne podrida. Y como que las de arañas dan más peso para las pociones y más, así que supongo yo que me voy a hacer la de araña. Otro suscriptor me dijo que aproveche los pollos y me haga una trampa de pollo automática para tener pollo así quemado de una. Eso es lo que voy a hacer en el próximo capítulo. Para tener comida ya iría a olvidarme de los pollos. Así que bueno. Ya porque viste, siempre ando ahí rezagado con la comida. No sé qué agarrar para comer. O sí. Vamos a agarrar esta lana. Vamos a agarrar este tinte. Y a este abujo, 64. Vamos a teñirlo. Ponemos esta acá. Y esta acá. Y 24. Genial. Roja vamos a agarrar después. Ahora vamos a agarrar más. Además es más difícil conseguir el tinte rojo. Ahí. Muy bien. Va queriendo. Uno acá. Otro 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 acá. Me alcanza. Y me faltan dos. Me faltan dos. Dos. Nomás. A ver. Ah, mira. Justo le creció a este. Nice. Gracias. Vamos también. Ya que estamos. Y ahora cuando crezca la otra abejita vamos a darle comer así que ya son ocho y. Y así. Seis, perdón. Ahí está. Ahí quedó la M. Más o menos. Mía feita, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a agarrar la pala y vamos a. Quiero hacer los bordes de esto en rojo. Y ya me quedé sin la luz. Bueno. Lo próximo que voy a tratar de hacer es. Quedó mea gordita, ¿no? La M. Vamos a. A buscar a ver qué hora es. Y 45. Bueno. Más o menos. Y 55 corto. Vamos a buscar. Esto, ¿no? A calentar piedra. ¿Por qué? Porque sí. Porque queremos hacer una fuente. Eso es lo que quiero hacer yo. Una fuente. Una fuente bien polenta. Vamos a poner acá. A calentar acá. Y acá. Muy bien. Con este trigo que tenemos vamos a hacernos pan. Estaba pensando en hacer galletitas. Pero. Tendría que hacer también la. Esta granja de. De cacao. Y la verdad que no reina mucho la galleta. Cura muy poco. Y el pan tampoco convence mucho. A ver. Ahí está. Y me quedan nueve justitos. Eh. Bueno. Vamos a. Mientras se hace eso. La piedra. Yo creo que tendríamos que ir a buscar. Un poco de madera. Si es que encuentro un hacha. Acá. Y este. Bueno. Eh. Y esto. Los bordes todavía estoy pensando. Que se me dijeron que le haga el ladrillo. Pero. Como es un quilombo a hacer arcilla. Es algo que haya hasta. Al bioma de arcilla. Eh. No. No sé que va a hacer. Sinceramente. Con. Con los bordes. La verdad que el ladrillo es que es un. Es un material que me encanta. Para construir. Pero no. No sé. Si va a poder. Este árbol está re deforme. Me pregunto si lo habré plantado yo. Ahí está. Eh. Podríamos buscar. Esto es arcilla. No. Arcilla. Y tenemos una antorcha. Antorcha tenemos. Si. Hay antorcha. Arcilla. No hay por acá. Esto es arena. Por lo menos para las columnas. No creo que necesite mucho. Creo que tendría que ir a buscar a un mar. Arcilla. Eso es arena. Si. Arena. ¿Eso es arcilla? No. Arena también. Encima es difícil de distinguir. Deja de puta. Eh. Oh. Ahí está. Cámara lenta. Bueno. No sé que va a hacer. Tengo ganas de hacer ladrillo. Como me dijeron. Allá hay un mar. Vamos a poner suerte en el mar. Esperá. Buenas. Ahí tiene que haber. Ahí tiene que haber. Como nada. Ale, te ale. Vamos. Un poco de arcilla nomás. Un poquín. Encima no sé un carajo. Acá va abajo del agua. Ahí, ahí. Va. 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 Nos sacamos la lotería. Tres arcillas. Encima. Ahí. ¿Cuánto necesitamos para hacer un bloque? Como nueve. Que agarré ahí. Ahí agarré doce. No recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien cuánto necesitabas exactamente para hacer un ladrillo. Creo que nueve. Ahora probamos. No sé si hay que calentarlos y calentando uno, no, calentando seis te da un bloque de ladrillo y con eso lo hacía. Es una cagada monumental. ¿Esto es arena? Ah, no. Oye. Así que bueno, vamos a tener que sufrirla. Un stack, por lo menos. ¿Puedo escuchar un zombie acá? Si no hay nada. ¿Qué carajo es esto? OMG. OMG. ¿Qué carajo? ¿Es una cueva esto? Uy. Puta madre que lo parió. Odio estos lugares así. Por favor, señor Creeper, no me salga de la nada. Qué asco, boludo. Todo mal formado está. Ay, Dios querido. Ay, más arcilla. Acá hay bastante. Ya tenemos un stack. Trajimos la tijera. Si trajimos la tijera vamos a hacer otra cosita también. Otra cosilla. Espera, ahí sacamos esta arcilla. Vamos a pararnos acá si la sacamos más rápido. No, no puede. Vamos a hacer silla. Dame la encantidad. Acá me puedo curar. Creí que me voy a poner esto acá. Y listo, ya tengo. Y la pala, ¿dónde me voy a...? Vamos a poner una a la otra. Ahí está. Así recuperamos... Eh... Vida, ahí. Respiración. ¿Cuánto tenemos ya? Ah, yo no tengo más lugar en el inventario. Eh, bueno. Vamos a tirar... Ah, no, vamos a terminar este stack. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a terminar este stack. Quiero que nos falte y listo. ¿Cuánto nos falta? 44. Listo. 60. Y esta vez. Listo. Ya tenemos 3 stacks. Todo lento por acá, boludo. Esa cueva la voy a tener que embestir algún día. Si necesito más hierro... Vamos a aprovechar las tijeras... Y vamos a sacar estos colorinches árboles de acá. Perfecto. Buenas. Disculpe, señora vaca. Hito su... Hito su carne. Ahí está. Estuve cortando como un boludo. Saben, no, no tengo... Espacio en el inventario. Mala mía. Ah, ya tengo 64. Bueno, va. Buenas. Ahí está. Tampoco tengo espacio. La p*** que la pari... ¿Qué puedo tirar? 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 Ahora vamos rápido para casa. ¿Para dónde carajo vine? Por acá creo. Ya se me está haciendo noche. Me está cayendo la noche. Y este lugar no me gusta. No me gusta, no me gusta. Ahí está. Esta casita. Estaba pensando en hacer un caminito así de agua para llegar a la casa y llenar todo de arbusto. Vamos a ver si hacemos algo por el estilo. Así. Para que quede bien. Plac. Ok. Vamos a hacer un par de hornos nuevos, creo yo. No tengo... ¡Ay! No tenemos... A ver. Vamos a agarrar piedra. Que tengo acá un poquito. No tengo que calentar todo porque si no... Se van a quedar en pelota después. Vamos a hacer dos hornos más. Total. Carbón. No falta. Diego nos sobra. Creo que se podían poner uno arriba del otro. ¿Cómo era? Así. Ahí está. Con Shift, click. Acá uno. Acá dos. Acá treinta y dos. Y acá treinta y dos. Nice. Ahora tenemos piedra normal. De la buena. Y... Hacemos este crafteo. Vamos a quedar rocas. De vuelta. Piedra normal. Hacemos este crafteo. Nos queda ladrillo de piedra. Ahí está. La fuente. ¿Cómo vamos a hacer la fuente? Creo que es bastante simple. Podrían ser dos acá. Dos acá. Dos acá. Y acá. La abrimos un poquito por allá. Algo así. No va a ser nada elaborado. Simplemente una fuente que caiga el agua de afuera del típico hotel que tiene fuente. Fin. A ver. Ahí. Y ahí. Ese bloque no sé por qué falta. Ahora ahí estoy. ¿Verdad qué carajos es esto? Bueno. Es una fuente. Una fuente con su estilo. Su estilo neolítico liberal. A ver. Ahí está. Como este para subir. Y listo. Ya tenemos la fuente. Vamos a sacar esta partecita de acá. Las alquinas solo van a ir los asentadores y la recepción y todo eso. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Uno. Dos. Tres. Esto lo vamos a sacar después. Uno. Dos. Tres. Y vamos a buscar baldes. Acá tengo uno. Acá tengo los dos. Mira. Siempre ando con los baldes a mano. Por si me cae lava. Vamos a poner. Faltó esto. Después lo voy a sacar. Repito. Ahí está. Esto acá. Este acá. Y este acá. Muy bien. Ahora vamos a buscar más agua para llenar toda la fuente. Y después vamos a sacar eso. O lo hacemos con vidrio. Que nos sobró algo. Creo. Uh. No me vea que lo transformé todo el vidrio. Me quiero matar. Ah. Tengo arena. Tengo arena. Vamos a llenar los dos baldes. Listo. Tengo. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? A ver Uy, la puta Uno acá Y otro acá A ver, emparezcamos el agua, no se preocupen Otro acá Y otro acá No, acá no Ahí emparejamos eso Uno acá Acá puede ser A ver, ahí lo desemparejé peor Pregunto si acá hay oxígeno No, no hay oxígeno A ver Acá Ahí está, perfecto Y este lo podemos poner acá No se empareja, esto queda así Así que bueno, vamos a sacar el agua Espero que no se desvíe el agua, por favor No, no Perfecto Algo tenía que salir mal Creo que esto lo vamos a tener que dejar Bueno, tampoco Que moleste mucho Muy bien Quedaría algo así Vamos a romper este Vamos a romper este Este con el pico Porque si es hardcore Este Y este Vamos a buscar más agua ¿Cuánto mil capítulos ya? Vamos a dar 15 minutos más o menos Ahí Y vamos a poner uno acá Y otro acá Y ahí se emparejó Y quedó todo bonito Lástima que sí se emparejó eso Porque ahí se Se chunguió todo el agua Ah, acá he hecho algo mal Creo Ah, sí, me falta Este, listo, ya está Uy, tengo que me acorde ahora Eh Acá Y Esto, acá Esto, sí Acá Perfecto Hola, no sé cómo esté capaces Pero se murió Eh Este Este queda mal acá Tendría que ir acá Bien Tierra, 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 tierra Acá Muy bien Este también queda mal acá Aquí Esto Y en este Va Esto Y así quedaría la fuente nomás Algo sencillito Está todo emparejado Es una cataretita así, chiquitita Podría Hacer esto Para que no quede tan Tan grande la catarata Sí, voy a hacer eso Porque si no queda muy fea Vamos a sacar Este cachito de agua Y este también Dat corriente Quedó ahí Ahora Bueno Vamos a ponerla Vamos a hacer esto Para que no se caiga para acá Ahí Y hacerla car Desde acá Ahí está Perfecto Pero Faltan detalles Como siempre Uno acá Y otro acá Ahí está Mucho más delicado Ahora no queda tan groncha Y pregunto si podré sacar este Seguro que no Así que No Se me cago todo Te puedo estapar Please Gracias La puta que te parió Y así es la vida de poner agua Una triste vida de ponedor de agua De vuelta, vamos ¿Aca? No, acá quedo con el culo Esto para ser una fuente Kawai Acá Y acá ¿Te gustó? No, ¿qué te gusta si eso es una forra de mierda? Hice tres escalones, boludo, la puta que te parió Concha de su madre Mirá lo que es esto, boludo, no asco Acá era No era, me fui el carajo con el otro Era en este Ahora sí ¿Podés funcionar, por favor? Ah, no, claro, el conchu no funciona porque no, no Puta que lo parió, boludo A ver Bueno, después de un par de minutos de probando Terminé la fuente Y hasta acá vamos a terminar el capítulo Porque se nos fue el carajo el tiempo Después vamos a agregarle algunos decorativos y más Este fue el capítulo número 8 De la... Nos vemos hasta la próxima Chau